Horóscopo de Piscis para hoy, lunes, 22 de julio de 2024. Lo que persigues tiene un precio, no te creas que te va a salir gratis. Tienes que pensar si estás dispuesto a pagar en este momento lo que te piden. Cuidado con las corrientes. No es buen momento para pedir cosas prestadas. Arréglate con lo que tienes y no te comprometas en deudas que en el futuro tendrás que pagar a precio de oro. Busca una segunda opinión con respecto a un consejo que tiene que ver con la compra de un inmueble. Cuanta más información recopiles, mucho mejor. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.